La muerte del fútbol Subí porque te dejo acá, eh Bien, así vamos a empezar Quisiera saber contra quién será el cotejo de mañana Aún no tenemos a rival confirmado Ahora más que nunca necesitamos un partido, Pilatos El pueblo debe recordar quiénes somos En este pueblo no nos gusta la gente como ustedes ¿Ah, no? Terminan la cerveza y siguen viajes No tenemos apuro en irnos ¿Cuál es tu problema? ¿Qué onda de tipo, Pilatos? ¿Ustedes no se imaginan con quién se metieron? ¿Pero quién es el Rancho de Texas? A pesar de todo, les voy a dar una oportunidad ¿Ustedes? Contra nosotros En Betania las cosas se resuelven así ¿Cuánto más vamos a tener que aguantar todo esto? Buenos días, pueblo de Betania Nos encontramos una vez más En un viernes de fiesta Si nos ganan, pueden irse ¿Pero qué película te viste, chabón? Difícil partido tendrán los muchachos Si no logran encontrar la llave que abre Fútbol es un juego A pesar de todo lo que se diga Confíen en ustedes mismos La historia está llena de victorias impensadas Mañana Salgan a jugar Señores Se acerca una tormenta Una tormenta de fútbol Aquí en Betania Por ahí si nos tiramos todos atrás Y jugamos de contra Nunca Jesús, Jesús, Jesús Genio, genio, genio ¿Qué pasa, flaquito? ¿Tenés miedo?